Caminaba como un pájaro, sin flexar el cuello, en busca de algo maravilloso, oculto en las calles. La fe se abría a sus pasos como un gigante sin boca, el terror amenazante de la noche y el pájaro fingiendo comprenderlo. Cada calle tiene sus miedos, cada esquina sus horizontes, plagados de naves que nunca zarpan, llenas de ruidos de fantasmas, de tiempos y muebles en desuso. Caminaba con el ritmo de todos los relojes, haciendo que un pie siguiera al otro, cartamudeando las rodillas con la fijación constante de que la respuesta estaba en las grietas de la calle. Un botón, un alfiler, una moneda de cien pesos y la certeza de saber que el gigante tiene las manos atadas a la espalda. Cuando ya era luna y los astros se saciaban en sí mismos, una mujer con cuerpo de árbol decide desandar sus pasos. Desde el centro de sus hojas, desciende de rama en rama, descalzándose la corteza como una novia frente al espejo, separando las hojas verdes de las oscuras y quemadas, palpitando como savia hasta llegar a sus raíces. Paró unos minutos a contemplar el pasado sacudido de sus ramos. Observó con tristeza un trozo de piel tallado por un hombre sin brazos. Cada noche tiene sus linternas, pensó la mujer libre de su historia, y con sus dientes deshizo sus raíces, hasta contemplar su semilla, libre de tiempo. Solo la entiendo, esperando caer en algún espacio ilimitado de la noche y alzarse nuevamente, hasta ser una mujer abarca y golpear las ventanas con los dedos en las noches de viento. La música se escurre de ese piano, gotea sobre la cama una lluvia sin peces. El fondo de este sombrero tiene millones de esperanzas, decía el pequeño cuando sacaba conejos, mazos de cartas, y floreciores de estrés dañadas de plástico. Algo se oía más allá de la música escurriéndose por el piano, algo como la voz de un hombre, que bien pudo ser un grío, o un animal herido, un perro carrujero vagabundo de tanta calle, o de un solo la voz de la noche, hasteada de verse negra, cansada de su ceguera. Depender de los astros, tal vez la noche lloraba sus venas solera, saber que todos duermen cuando ella se despliega con el rostro vacío, hasta confundir su cien con el más grande de los pavos reales, le sonríe a todos. Solo algunos la miran caer sobre su luna, hasta agotarse en sus necesidades, y morir ante el inminente peso de la luz, la luz que se lleva a la noche de la mano, y la roja a todos los costados del mundo, menos a este, donde noche y día se confunden, donde nada tiene vida más que el irreal transcurso de los insectos, donde solo las arañas tejen sus casas, mientras hombres y mujeres se apolillan estrechos en el mantel, cada noche sabe que está loca, por eso decide vengarse de tanto ingrato, la mujer árbol prefiere su muerte, y se lanza agonizante a los pies de un auto, los pájaros dejan de buscar respuestas en las heridas de las calles, y alza en el vuelo hacia la boca, más cerca, más cerca, más cerca, el profundo grito de pulvera de la montaña, la noche se vuelve sobre sí misma, ni la luz en toda su potencia puede salvarse a tu boca, gigantesca, cada noche sabe que está loca, mientras el gigante desata sus manos y duerme, en el océano profundo de sus sueños, la noche se vuelve sobre sí misma, ni la luz en toda su potencia puede salvarse a tu boca, gigantesca, cada noche sabe que está loca, mientras el gigante desata sus manos y duerme, en el océano profundo de sus sueños.